En el día de mañana comenzamos el proceso de vacunación de niños de 5 a 11. En el proceso de vacunación van a haber alrededor de 227.000 niños que se van a vacunar. Esperamos vacunar el 95% de esta población. Los lugares de vacunación van a ser los lugares tradicionales de vacunar, en donde todos los años los padres acuden. Tenemos centros CDT, tenemos centros 330, tenemos pediatras privados, tenemos hospitales que vacunan, por ejemplo San Jorge, hospitales pediátricos. Tenemos en adición a eso 54 farmacias de Wolverine, más 3 que se añade. Tenemos 50 farmacias de la comunidad que la semana que viene van a estar integrándose a los proveedores y tenemos los centros 330. O sea que hay lugar de más, lo que quiero decir con esto es que el lugar de más para vacunarse que pueden llamar los padres a su centro de vacunación, a su pediatra, donde tradicionalmente vacunan para sacar la cita. Además de eso también el colegio de médicos va a tener un centro de vacunación y al igual que los vacunadores externo tradicionales, como voces también van a tener sus centros de vacunación. O sea que van a haber lugares de más para vacunar. En este momento tenemos 11.400 vacunas, por lo tanto no tenemos las 200 y pico de mil vacunas y en la medida que vaya transcurriendo la semana van a llegar mayor cantidad de vacunas y la vacuna va a ser como cuando comenzamos el proceso, que se va a distribuir de acuerdo a la población que tengamos y nosotros vamos a distribuir de acuerdo a los municipios que tengan población pediátrica, pues van a haber mayor población pediátrica, va a haber más vacunas y por municipios que tengan menor población pediátrica, va a haber menos vacunas.